Señor, te damos gracias por el don de la fe que hemos recibido en nuestro bautismo. Don que nosotros debemos alimentar, nutrir, custodiar y guardar de toda impureza. Sí, que nuestra fe sea pura, Señor, sin ninguna mezcla, ni diluida, ni minimizada, porque la fe eres tú mismo. Tú no dijiste, crean en mí. Tener fe es creer en ti y en todo lo que tú nos has revelado. Pero así como es un don gratuito, también requiere de nuestra gratuidad. A sentir con todo el corazón y todo el intelecto a toda la verdad que se nos ha sido revelada. Señor, tenemos fe, pero hoy te pedimos como los apóstoles, aumenta nuestra fe, purifica nuestra fe, madura nuestra fe, hazla inquebrantable, para que siempre nos mantengamos firmes en la fe. Gracias.